Amigos, estamos ya en la Semana del Trovador y ya llegan a nuestro programa distinguidos visitantes de nuestra Latinoamérica trovera y tenemos invitados de Colombia la primera vez que están en el programa, ¿verdad? Así es, entre los ocho países que tenemos participando de la Semana del Trovador y Puerto Rico es el 9, que es el anfitrión, Colombia está por primera vez representada con dos jóvenes improvisadores de un ingenio creativo, de mucho humor, de mucha chispa y el fin de semana ellos han acabado con todo el viernes estuvieron en Humacao, en la Plaza Desbordada el sábado estuvieron en San Lorenzo también, que fue una actividad de pueblo preciosa aprovecho para agradecerle a nuestro buen amigo Charlie Aponte, que estuvo con nosotros tenemos por ahí también lo que hicimos en el Congreso de los Niños Trovadores que asistieron 234 niños trovadores y ayer estuvimos, el domingo estuvimos en la Plaza de Juncos también desbordada la foto de Juncos, completa la plaza y los muchachos de Colombia fueron de los más aplaudidos de la tarde la jornada, tú sabes que continúa el jueves en Calley, en el municipio de Calley vamos a estar en el jueves, el viernes en la Plaza de Camuy el sábado en la Plaza de Caguas y el domingo en Atillo toda esa información usted la consigue muy fácil en decimanía.com Oye, pues vamos a conocer a los amigos que vienen de Medellín, Colombia uno es Dinamita y el otro es el País Sí, tienen nombres peligrosos pero no son peligrosos No, pero es exclusivo Mateo Jiménez y Juan Fernando Zapata Saludos Hola, muy buenas tardes Qué bueno que conozcamos, tengamos la oportunidad de conocer compañeros de otras latitudes que hacen la improvisación por lo que estaba escuchando cuando estábamos haciendo la prueba de sonido ustedes hacen improvisaciones en versos, en ocho versos no en décimas como lo hacemos acá Sí, hacemos en cuatro versos, en ocho, en unos ritmos diferentes una métrica un tanto diferente, una estructura diferente pero con el mismo amor, con la misma energía que le ponemos a todos los eventos Y además ese tipo de composición así también permite más libertad para el humor y para la improvisación La verdad es que tiene muchos elementos pero uno de los elementos más difíciles es la rapidez porque tienen que improvisar muy rápido tienen menos versos para decir cosas así que tiene unas cosas a su favor y otras no tan a su favor ¿Habían venido antes a Puerto Rico? No, nunca, primera vez ¿Y qué les ha parecido estas presentaciones y el conocer los trovadores puertorriqueños con su ingenio y su capacidad de improvisación? Maravilloso, maravilloso Estamos muy contentos, muy felices de hacer parte de este Magno Evento por primera vez compartiendo con todas las delegaciones y disfrutando de lo lindo que es Puerto Rico ¿No les parece que nos parecemos mucho los puertorriqueños y los colombianos? Sí, nos parecemos bastante en el sabor, en el cariño en los acogedores que somos en eso, todos somos América Yo les estaba diciendo a ellos que Colombia es uno de mis países favoritos y es eso, precisamente uno no se siente extranjero cuando uno está o en Bogotá o en Medellín o en Cali o en alguna de esas grandes ciudades Así que tienen un itinerario bastante cargadito No van a tener tiempo para dormir Mañana vamos a estar también el jueves, debo decir, en la Universidad de Puerto Rico de Arecibo como te dije, y en horas de la noche del jueves vamos a estar en el Teatro Municipal de Calle que es un teatro precioso, tiene más de mil butacas hay entradas libres de costo también el viernes, como les dije, vamos a estar en la Plaza de Camus y desde las 7 de la noche, el sábado en Cagua tarde y noche con concursos de trovadores y el domingo los esperamos a todos en la Plaza de Atillo Bueno, pues, no hay más nada que esperar, Carlitos arranque por ahí para abajo Trove, trove, compañero, como se dice en Colombia Exactamente Yo me voy a apuntar también aquí para ver Muy bien, muy bien, muy bien En la séptima ya estamos, semana del trovador por eso te saludamos, de Colombia con amor En América Latina se está regando un misterio y yo vine a comprobar qué es lo que hay con Silverio Qué es lo que hay con Silverio, así como tú lo dices y qué con los trovadores, qué hay de nueve países están todos invitados, el verso será el gran rey Estamos allá en Camus y estaremos en Calle Y estamos en la semana de todos los trovadores y Colombia también trajo buenos improvisadores por todo lo que hemos visto habrá un éxito rotundo y con los puertorriqueños, los trovadores del mundo Vinimos Chile, Uruguay y Argentina que no engaña Panamá con Puerto Rico, también Cuba con España por eso los esperamos, para demostrar el brillo en todos estos pueblitos, incluyendo nuestro Atillo Estaremos en la isla completa, escuchar a estos hombres escuchar a estos poetas y me parece muy bien que llenen todas las guaguas y que lleguen hasta pie, hasta la plaza de guaguas El jueves vamos a ir con todos los callellanos y el viernes es la plaza de los lindos camullanos el sábado será en Caguas, donde nos daremos brillo y el domingo por la tarde, todos juntos para ti Hoy vemos amalgamado el verso del antioqueño con el bongo, con el guiro y el cuatro puertorriqueño esta música preciosa, con la guitarra divina para demostrar el arte de mi América Latina En América Latina hay un sinfín de sabores y crecen como en los campos, todos estos trovadores se riega nuestra semilla, se cultiva con valor y luego desde la boca, nos brota con mucho amor Rico, Daya Hoy hicimos una muestra, de su bonito folclor y eso solo de esa muestra, semana del trovador como me ha gustado tanto, este buen ritmo mi hermano yo creo que de aquí al domingo yo me vuelvo colombiano Vuelva si usted un colombiano, pero un colombiano serio y pongámosle el sombrero y este poncho a don Silverio por una sola razón, que ya no es puertorriqueño pues Colombia lo recibe con brazos de un antioqueño con brazos de un antioqueño, el ya tiene ese matiz y además me ha dicho que, ya conoce mi país inclusive ya ha visto, a nuestras lindas mujeres el no es un puertorriqueño, colombiano Silverio Pérez Ya yo cambié mi tonada, y no es el estilo mío hoy canté la doble teada, y modifiqué el cantío y por haber hecho esto, mi buen amigo te oqueño yo creo que de aquí al domingo debes cantar puertorriqueño yo le canto lo que sea, porque es que yo soy tu hermano también te canto en payada, y hasta un buen punto cubano por allá los esperamos, en la semana excelente para que vaya Silverio y todo sus televidentes claro que voy a cantar, tal como usted lo comprende porque el colombiano sabe, y si no lo sabe aprende se le mide a lo que sea, y lo hace con amor como dicen en mi tierra, es un buen rebuscador si es un buen rebuscador, y quiere ver el programa que se metan a internet, que le hay la de la semana y como pueden usar toda la tecnología deben acceder a la web, y buscar de si manía ya me voy a despedir, que hace va este trovador esto fue con mucho gusto, de Colombia con amor que es lo que hay con Silverio, solo falta que les diga muchas gracias Puerto Rico, y que Dios me los bendiga ¡Lo esperamos!